Amigos, Celica está en México Está a 25 minutos de mí Deja tu like Y vamos a huevearlo Hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Hey, ¿qué pasa amigo? ¿Cómo andamos? El día de hoy te preguntarás ¿Por qué estás tan oscuro, tío H? Ese es mi color de piel, güey, no te burles Soy... yo es que yo nací comediante No, esperen ya, quito la oscuridad Sigo siendo prieto Chicos, el día de hoy vengo con expectativas muy altas Sabemos que acaba de salir un pase elite bastante facha Este, ¿cuál fue el...? ¿Cuál fue...? ¿Cuál fue el de...? ¿Cuál fue el que parecía de Jabulín? El de Jabulín, güey, el de Buda Bueno, el punto es que se viene septiembre Y obviamente se viene nuevo pase elite Y mi pregunta es ¿Free Fire por fin otorgará un pase elite con temática mexicana? Ya que México es un país que bastante gente juega Free Fire Ajaja, sí, como si esas cosas pasaran Imagínate esto Nosotros tenemos trajes, trajes, o sea, trajes dentro del juego de Free Fire Que tienen temática de mariachi Es decir, una temática muy mexicana Pero, güey, estaría muy épico que si en algún momento no tienes idea de algo Agárrate la temática de algún país Y hazlo pase elite En septiembre se celebra en México Pernia, güey, que se celebra La batalla de... Jalisco, creo La independencia de México Y sería buen punto para saber si Free Fire podría meter un pase elite con temática mexicana Digo, no estaría mal Aparte te ahorras un montón de ideas, güey En vez de meter un pinche... Un pinche personaje con siete luces acá Con un gorro hasta el techo Y pero bueno Creo que esa sea la ocasión el día de hoy Así que me voy a ir decepcionado Free Fire decepciona Ok, al parecer la caja de pase elite es como un pinche alacrano, un gusano No tengo idea Perfecto Como siempre Free Fire odia a los policías en su país No me digas que esa mamada es el pase elite porque me va a dar ansiedad Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir No te creo, güey No, 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 no te creo No, no, yo no te estoy creyendo, güey Yo no te estoy creyendo que... Ok Si es No, si es, no, si es, güey Si es Le quebró la pinche auge Y los policías bien moridos, güey Ok Al parecer la temática del pase elite de este mes son alacranes A ver, empezamos ¿Es un carro? Un auge muy buena Otra playera más de lo mismo de cada mes Se le ven las manos Perfecto Ese fondo está a dos tres Esa playera pues se me hace la misma diferente color como siempre De verdad Ese es el traje del pase elite De verdad Te apuesto que si ponías un skin Con temática mexicana De una, de un, de un güey De un güey Con un, un rebos o algo así Y que trajera esas escopetas colgadas en la espalda o en el pecho Te prometo que hubiera sido más perrón que esta mamada, güey Te lo prometo Te lo prometo Charles, el mundo No es el mismo de antes Esa pinche granada, ¿qué güey? No, man, parece un mango coloreado No te pases de bolillo, güey No, no, mames ¿Ira? Güey, me estás... Loco, loco, loco No, no, no No me vendas esta madre, güey No me... Esta pinche madre Véndamela por 1100 diamantes, güey No me la vendas como pase ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No mames! ¡Aaah! De verdad, güey Esa mamada Esa mamada Tiene una cola colgando Que es como un aguijón de alacral, ¿no? No, te panó, no, no No, 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 no Güey, lo voy a comprar nada más por comprar Pero te prometo, güey Esa pinche granada será el... Ah, es el pre... Es el preorden Creo que no es el preorden Porque venía dentro del pase ¿No qué? A lo mejor sí es el preorden Preacceso O esa mochila ¿Qué pedo, güey? Creo que también está en el pase, ¿no? Ah, no sé No vi Creo que esa mochila era la del... No, son mochilas diferentes A la madre, güey Pinche mochilolo Esa madre parece una casa ¡Hala! ¿Será este el preorden? Esta caja no la vi adentro del pase élite Esta sí se ve fresca Parece un tanque de alacrán Y pues bueno Ese es el pase élite Como que yo en lo personal Yo, yo, yo Yo en lo personal Yo en lo personal Como... Como un jugador de Free Fire Un creador de contenido de Free Fire Yo hubiera optado por algo así Digo, con temática mexicana Porque te digo Septiembre es un mes Pues... Muy reconocido a nivel mundial De alguna celebración mexicana Creo que muchas partes del mundo saben Que septiembre es un mes patrio para México Como julio para... Para Estados Unidos, ¿no? Yo hubiera puesto algo así A ver Me voy a ir a mi ropa Me voy a ir a... Espérense, espérense Me cambio de personaje Me voy a ir a... No, este no Uno más hombre, este Me voy a ir a mi ropa Me voy a ir a mi ropa Y quiero que tú me digas ¿Qué te parece este traje? Vean A ver Creo que no me lo he pasado Ok Primero te voy a decir Que este traje no tiene nada que ver Con la temática Mexicana ¿Pero a poco no parece mexicano? Espérame, nada más que me lo encuentro Al cabeza de mazapán Quiero el de calavera Quiero el de calavera Pero no lo encuentro, güey No mames ¿Dónde está ese traje? Ok Primero este es el traje que te digo Que es como un mariachi La verdad está muy sencillo Pero está muy bonito Hay que aceptar que este pinche traje Está muy fresco Yo en lo personal Me parece un traje muy, muy bonito Me gusta Así completo Me encanta Yo le pondría una pintura En la cara Que fuera así como Así Tal cual Tal cual Una pintura como de muerto Representando el día Que se celebra en México Que es el día de los muertos Que es el noviembre A mí en lo personal Este traje me parece todavía más bonito Que el del pase élite Ahora Este traje todavía se Todavía está más perro, güey Está más perro este traje Obviamente No sé si tiene que ver con temática mexicana Pero es un vaquero Un vaquero con bigote Que pues ya sabemos que Es muy normal No sé Identificar a México por el bigote Y un sombrero ¿Entiendes? Es normal A mí este traje Se pasa de bolillo Yo ese traje todavía Lo veo mucho mejor Que el pase élite Yo no sé quién está a cargo De esas mamadas, güey Pero el traje O sea El pase élite De ahora Es una pinche repetición De muchos pase élites Tal cual Tal cual Vendo pan 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 P-A-A-A-N P-A-N P-A-A-A-N P-A-N Vendo pan Vendo pan ¡Ah!